Por invasión de la vía pública, el Ayuntamiento de Morelia prepara un segundo operativo para el retiro de anclajes, pero ahora en la avenida Ventura Puente, informó la Dirección de Inspección y Vigilancia. La encargada del área, María Velázquez, dijo que en la citada de vialidad ya fueron notificados más de 40 establecimientos sobre la invasión de la vialidad, de los cuales apenas tres se acercaron con la dirección para regularizar su situación. Quisitar un permiso y que cada 180 días tienes que renovarlo y que se te va a cobrar cinco pesos o tres pesos o dos pesos por esa invasión que estás haciendo, pues tienes que estar dentro de la normatividad, ¿no? O sea, por eso precisamente se les está avisando a todos los que tienen invasión, porque si efectivamente, si se les va a permitir tener su mesa y sus sillitas, que no estoy diciendo que sí, ¿verdad? Sino que depende del señor secretario y de la normatividad que lo establezca. Y si no hay, si no están obstruyendo el paso peatonal, pues obviamente hay situaciones que deben de cumplir. Las autoridades informaron que en la tercera semana de noviembre se les entregó la primera notificación a los negocios para que realicen el retiro de los objetos no permitidos, por lo que ahora será esta semana cuando entreguen un segundo aviso y un tercero la segunda semana de diciembre. Y de no realizar el retiro se prevé que es esa misma semana cuando se realice el operativo. Esperar, como lo marca todo precepto legal, de llegar a la tercera notificación, valorar la respuesta que tengamos de todos y cada uno de los que tengan anclajes en la calle y vamos a proceder como procedimos en el corredor acueducto. Y así vamos a seguir con la velocidad y que la fuerza que tenemos nos lo permita en toda la ciudad. Entonces este lugar que usted me dice no tiene por supuesto ningún permiso y vamos a proceder en su momento. Asimismo, el secretario insistió que la norma se aplicará en toda la ciudad ya que los negocios no tienen permitidos los anclajes en la vía pública. Es de mencionar que al finalizar el mes de octubre la dirección realizó el primer operativo de retiro de anclajes de al menos 16 negocios en el corredor de la avenida Acueducto. Después de esto se advierte que los operativos seguirán en el corredor de la avenida Lázaro Cárdenas y en el corredor del Boulevard García de León. Informo para Meganoticias, Blanca Apadilla.